Hola estimados visitantes de Quesadilla Racing, pues estamos aquí en el resumen del Fuji Speedway de la Copa de Manufacturers en el round número 3 y esto fue muy interesante porque tuvimos el coach de GC Mixed Spirits que se conectó allí en el chat y pues nos dio muy buenos consejos y nos dio una estrategia. Entonces si quieren ver cómo estuvo todo, pues quédense aquí en Quesadilla Racing. Y aquí tenemos la tabla de puntos del round anterior, entonces llevamos 43 puntos. Bueno necesitamos quedar en séptimo o mejor para mejorar esos 43 puntos y subir nuestro nivel. Bien, y bueno aquí vamos a empezar la vuelta de calificación. La primera fue ahí más o menos, también no fue un tiempo horrible, pero tampoco fue maravilloso. Entonces andamos ahí en los unos cuarentas, ochocientos once y vemos que vamos mejorando el sector. Entonces vamos ahí a ver cómo vamos a acabar y si vamos a mejorar o no. Entonces vamos a acabar ahí con uno cuarenta, siete, sí, mejoramos ahí con una décima. Y eso nos va a colocar allí en creo que número catorce o trece. Bueno, no es el mejor arranque, pero ya ahí no pudimos hacer demasiado. Un segundo y medio de gap con el primer lugar. Bueno, estuvo así como que no estuvo bien, pero tampoco estuvo tan mal considerando obviamente pretextos que para esta carrera era la primera vez que estábamos corriendo ahí con la Thrustmaster que cambiamos por la G29. Entonces todavía estábamos agarrando un poco a los frenos, al volalteado, al feedback. Sorpresivamente en la primera curva nadie se estampa. Nosotros esperábamos aquí un increíble caos y penaltis por todos lados. Nada más hay un penalti por ahí adelante. Perdemos ahí un lugar con el Jaguar. Pero bueno, la estrategia es a largo plazo conservar un poco las medias para luego hacer el cambio soft. En este momento, bueno, nos meten ahí un penalti. La verdad, no muy contentos que estábamos. Sí le pegamos, pero creemos que fue demasiado poquito. O sea, no fue tan duro como para que nos metieran ahí el penalti. Y bueno, la estrategia es, en ese momento pensábamos que era ahí como cambiar por la vuelta como guías más o menos. Aquí se nos va la frenada. Le pegamos ahí al Biro y nos vamos a llevar también otros dos segundos del penalti. Esto es totalmente merecido. Aquí no había pretexto de nada. Aquí de los glitches de GT Sport y vemos ahí el bochito volador. Entonces vimos varios autos voladores en esta carrera. Interesante. Aquí servimos ya nuestro penalti. Y pues ya del número catorceavo nos vamos hasta el final. Entonces ya más abajo ya no podemos llegar. Entonces estamos aquí ya un poquito más adelante. Le picamos ahí no sé qué botón. Y ya no sabemos por dónde. No nos paniquemos. Por fin encontramos cómo cambiar el view. Pero ese no es el view ideal. Encontramos ahí el botón. Le ponemos el del ideal doldo. No es la más ideal. Eventualmente vamos a encontrar otra vez el bomper view que es la que estábamos usando. Regresamos al bomper view. Recuperamos ahí algunos lugares con algunos que estaban. Tuvimos que añadir ahí penaltis. Y adaptándonos un poquito al win. Entonces ya recuperamos dos lugares. Todavía seguimos cuatro lugares abajo de lo que empezamos. Aquí es una de las carreras. Perdón. Una de las batallas que vamos a tener aquí con división 4891. en inglés. Y con LG Boric Gem el italiano. Entonces con ese Beetle y ese creo que es un Subaru. O WX no sé. Vamos a tener batallas durante toda la carrera. Entonces es la primera, segunda que tuvimos. Vamos a perder aquí el lugar. El Porsche nos pega y se va por allá. Hasta allá atrás. Por atrás se se embarró allá atrás. Pero bien sabroso. Y después de nuestro buen comentario de carrera. Seguimos aquí atrás del Beetle y de división 4891. Vamos a tratar de conseguir aquí el rebase en la chicana. Tratamos de no pegarle demasiado, dar el espacio. Obviamente no todo. Las carreras son muy respetuosas. Y bueno, eventualmente seguimos ahí atrás del Mochito y del Subaru. Aquí otra vez el Mochito volador. Entonces le gusta volar al Pocho. Y bueno, vamos a seguir aquí con esta batalla durante un rato. Eventualmente van a pitear. Nosotros seguimos acá. Nuestra idea es pitear ahí por la número 13 o número 14. Aquí el Mercedes nos rebasa. Entonces vamos a dejarlo pasar. Seguro trae llantas más nuevas. Y en la fuerza de la SOF. Entonces no vamos a tener que batallar. Y lo vamos a aprovechar. Es mejor irnos atrás de él y aprovechar el Slip Stream. Ver si de casualidad se pone en un sándwich alguno de los otros autos. Entonces bueno, aquí al menos alcanzamos ahí al Corvette. Aquí un pequeño glitch del Stream. Ahí vamos lado a lado junto al Corvette. Vamos a darle un poco de espacio. Aquí nos abre. Y bueno, tratamos de agarrar el Inside. Dando lo más que se pueda del espacio. Sin tratar de conseguir un Penalty. Aquí al Corvette como que se le pasa un poco la frenada. Y... Y el Corvette ya se fue ahí por los tacos. Dijo, unos de suadero y unos al Pastor. Ah, sabes que no me había dado cuenta de cómo iban las vueltas. No alocarme. Bueno, a ver si me aguantan las llantas unas tres vueltas más. Y después de la excelente cobertura desde dentro de la cabina de pilotaje del Aston Martin. Seguimos aquí por la vuelta número 12. Y con los pedazos de hule que tenemos en las llantas. Vamos a tratar de quedarnos ahí más o menos cerca del Mustang. Ver si lo podemos rebasar. O al menos comerlo un poco del Slip Stream. Y ahorrar un poco de llantas y un poco de combustible. Entonces, no queremos arreglar demasiado. Tampoco tenemos muchas llantas. Allá atrás vemos que a alguien se va por la calle de la Amargura. Y bueno, ya aquí en la vuelta número 14. Ya con menos todavía pedazos de llantas. Prácticamente con los zulitos arriba de los rims. Estamos llegando ya al límite de los neumáticos. Y bueno, vamos a entrar a Pit. Por fin. Siguiendo la estrategia que nos había dado GC Mixed Spirit. Ahí echándonos porras desde el chat. Y dándonos el coacheo de que ir haciendo. Y no desesperarnos mucho. Como siempre, muy buen apoyo moral y muy buena estrategia. Entonces, aquí vamos a los pits. Donde nuestra excelente crew de Aston Martin y de Kefalilla Racing. Hace el cambio perfectamente rápido de llantas. Y aquí el piloto es el que se le pasa el combustible. Y bueno, se nos pasa la mano de gasolina. Y después hay de los comentarios del señor. Mi mismo tratando de justificarse la estupidez humana que uno tiene cuando está bajo presión. Y bueno, son simples pretextos. La verdad es que uno es un poco bruto. Pero bueno, estamos aquí ya en la 18. Y estamos otra vez atrás de LG Boric Gem, el italiano. Y otra vez atrás de División 4891. Exactamente los dos mismos que estuvimos atrás. Ahí por la vuelta número 2. Y luego la 4 o 6. Y bueno, la batalla siempre que hemos tenido durante la carrera. Entonces, hemos ido siguiendo ahí unos a otros. Y aquí, bueno, le ganamos la entrada al Beetle. Tratamos de agarrar ahí el rebufo de División 4891. División 4891 se está tratando de sacar por allí. Lo tratamos de... O nos acercamos un poquito. Vemos peligrosamente al Beetle que se nos mete por allí. Y la verdad es que se la cedimos un poco. Y ya está en nuestro pretexto si lo vimos allí. Ojalá lo pudimos haber cubierto un poco más. Pero nos daba temor que nos pegara por atrás y nos mandara ahí por los tacos. Y bueno, aquí se nos abre un poco. Y bueno, la verdad es que no le quisimos hacer el Daibon. Simplemente era el único lugar donde podíamos ir sin frenar demasiado y llevarnos al bocho también. Entonces, bueno, ahí nos metemos un poquito. Obviamente, no le ganamos la posición. Pero nos deja en una buena... En un buen lugar. Precisamente para aquí en la Chicana tratarle de ganar la frenada. Aquí de entrada le ganamos el Inside. La parte de adentro. Lo cual ya nos hace la mitad del trabajo. Luego tenemos una muy buena frenada. Y completamos el trabajo. Nos vamos allá atrás de División 48-91. Y mientras el Corvette le dejamos el trabajo ahí de acercarse al Virol. Entonces ahora el Virol, además de tratar de acercarnos a nosotros, se tiene que cuidar del Corvette. Lo cual nos da un poco de respiro. Nos acercamos ahí al inglés. Más adelante, si ven el Kedo o Kelu Lassi o Lucy, tiene un penalti. Entonces eso, pues son buenas indicaciones. A lo mejor podemos ahí agandallarnos un lugarcito. Aquí igual, otra vez el inglés tratando de romper el rebufo. Nosotros tratando de no movernos demasiado. Para tampoco perder demasiado con los movimientos. Aquí protege bien el Inside. No nos podemos meter hacia adentro. Entonces vamos a tratar de hacer por afuera. Lo cual es bastante difícil. Nos da un pequeño golpecito. Nos agarra de freno allí. No había de otra. Y bueno, conserva la posición. Pero la presión está funcionando porque aquí va a cometer un error. Se va a aventar un penalti después de comerse media cuneta. Y si la jugamos bien, como vamos a comentar, a lo mejor sacamos algo de provecho y agandallamos un lugar aquí. Y como decíamos, tratando de que el Corvette no se nos vaya a meter por allí y nos vaya a mandar por los tacos o por las pizzas o por la paella o lo que sea. Nos tratamos de quedarnos aquí lo más cercano al inglés, a esta división 4891. Aquí le pegamos un poquito y la verdad es que dijimos, ching, aquí nos va a meter un penalti. Afortunadamente no fue demasiado. Entonces no nos comete el penalti. Y los dos de adelante tienen que servir penaltis. Entonces ya división 4891. Ya a menos que cometamos un error muy grande o el Corvette nos pegue, se la vamos a ganar. Y el Corvette es el que mete el error. Otra vez el Corvette comete el error en el mismo lugar. Y nosotros vamos a tratar a ver si capitalizamos. ¡Qué sucio eres! Y bueno, como ven, no pudimos contener nuestra emoción. Incluso hicimos ahí una señal no muy decente. Pero bueno, al final la estrategia que nos dio GC Mixed Spirit, el apoyo que tuvimos ahí durante el chat, nos ayudó a levantar cuatro posiciones. No conseguimos los puntos que queríamos. Necesitábamos el séptimo, llegamos al décimo, 37. No mejoramos los 43. Pero fue bastante bueno considerando que arrancamos en lugar número 14. Y como era 5 de mayo, pues vamos a celebrar con un poquito de tequila. Aquí en Quesadilla Racing no promovemos las bebidas alcohólicas. Pero era una buena ocasión. Y también recuerden, si toman, no manejen. Porque ya después de esto tomamos y ya nos fuimos a dormir. Entonces, recuérdenlo bien. Eviten accidentes. Y bueno, esta fue la carrera. La verdad estuvo muy interesante. Muchas gracias a Emanuel GC Mixed Spirit por el apoyo moral y la estrategia. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video. Si les gustó, pues un thumbs up. Y también, si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Nos va a ayudar mucho que se suscriban. Nos va a ayudar mucho a la parte moral. Entonces, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima carrera de Nations y de Manufacturers. Y tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Entonces, hasta pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!